Hola, bienvenidos a Cocina Caliente del Canal Antigua, con el apoyo de Embutido Santa Lucía. El día de hoy vamos a preparar un fiambre delicioso. Mi nombre es Esteban Pañagua y acompáñenme a realizarlo. Como primera etapa vamos a realizar el corte de los vegetales. Entonces vamos a tomar nuestros vegetales que vamos a requerir el día de hoy para poder realizar nuestro fiambre, que son los que vamos a necesitar cocinar y cortar. Entonces, primero vamos a preparar nuestra zanahoria. Entonces, para cortar nuestra zanahoria vamos a realizar cortes relativamente pequeños en láminas para luego poder realizar unos pequeños cubos. Nosotros tenemos que recordar que a la hora de nosotros preparar esto van a realizarse varios bocados que tienen que llevar incluido todo lo que va en la mezcla del fiambre. Por eso les recomiendo cuando ejecuten los cortes, realizarlos de una manera imaginándose el bocado de sus comensales. Entonces, hacemos unas ligeras láminas, bien delgadas, que luego vamos a cortar en pequeños bastones para luego, después de cortar en bastones, los vamos a realinear para cortar unos lindos cubos. La idea aquí es aprovechar el máximo del vegetal, tratar de serlo más consistente con el corte, así, en el momento que los vamos a precocinar ahorita en agua salada e hirviendo, se van a cocinar rápido y parejo. Algo así es lo que andamos buscando a nosotros ejecutar nuestro corte con la zanahoria. Posteriormente, vamos a tomar nuestros otros ingredientes. Vamos a revisar los ejotes. Vamos a alinearlos al igual que como hicimos con nuestra zanahoria. Los vamos a poner uno al lado del otro, bien bonitos alineados, y los vamos a cortar del mismo grosor que nuestra zanahoria. Esto entonces, como repito, nos va a favorecer durante el proceso de que se cocinen, de que se cocinen parejo. Esto es suma importancia porque si no, vamos a tener unos más suaves y blandos que otros. Para nuestra coliflor, vamos a cortar en una forma que se llama somites. Los somites es básicamente como nosotros llamamos a los tronquitos. Entonces, cuando se separa el tronco, vamos a retirarlos. Vamos a realizar el limpiado de nuestras coles de Bruselas. Y entonces, como la col de Bruselas está formada por capas, entonces lo que hacemos es ir retirando las capas para poder tener una forma mucho más natural y una forma más pareja entre todas las coles. Entonces, habiendo tenido ya nuestras coles en un mismo tamaño y un mismo grosor, identificando que vienen limpias, sin nada en el interior, entonces, simplemente las recortamos para tenerlas lindas. Entonces, un grosor o una forma de tener la col, al mismo tiempo que la col y flores, que no nos funciona tenerla entera, porque tenerla entera nos da un vegetal extremadamente grueso. Lo que vamos a querer es partirlo, ya sea a la mitad, evaluando si la mitad queda suficiente, o partirlo en cuartos. Lo hacemos de esta manera a lo largo, para así poder mantener todas las capas de la col y flor, de la col, mantener todas sus capas unidas. Entonces, lo partimos todo en cuartos. Y todos estos vegetales que estoy preparando van a pasar por un método de cocción, que se llama a la inglesa. ¿Qué significa cocción a la inglesa? Agua hirviendo con sal. Cada uno de estos vegetales va a pasar por un proceso de cocción separado, en el cual se lleva por esta agua hirviendo. Y así, lo que vamos a ir probando es el tiempo de cocción en el agua hirviendo. ¿Qué es lo que esto determina? Vamos a estarlo probando cada tiempo de cocción. Así, mientras vamos probando, vamos determinando qué tan crujiente lo queremos. Si nosotros queremos tener una sensación que se llama al dente, que es una resistencia ligera al diente, vamos a poder tener nuestro vegetal una sensación de textura. Lo que queremos evitar en el fiambre es que los vegetales se sobrecocinen y terminen estando blandos, porque a la hora de morder, no van a tener resistencia hacia el diente y todos van a tener una misma consistencia. Entonces, lo que vamos a realizar es irlos identificando, uno por uno, cuál es su temperatura y tiempo ideal de cocción. Entonces, teniendo nuestra agua en completa ebullición, lo que vamos a hacer es salar y vamos a agregar nuestros ingredientes a nuestra agua hirviendo. Vamos a probar con nuestra col de brusela inicialmente para poder medir el tiempo adecuado que necesita para hacer la cocción. ¿Qué quiere decir esto? Una vez el agua esté hirviendo, voy a sumergir solo uno. Voy a hacer un conteo mental, el cual me va a decir el tiempo. Voy a estimar en un tiempo para estos vegetales desde 30 segundos hasta un minuto. ¿Qué es lo que voy a requerir para poder continuar? Va a ser tener a disposición nuestra agua con hielo. Entonces, cuando lleve ahorita aproximadamente entre un medio segundo a 40 segundos, lo vamos a rescatar. Ahora, una vez lo rescatamos, pasa inmediatamente al agua con hielo sumergido. Esta agua con hielo no debe de estar el ingrediente sumergido más de cinco minutos, porque si no, también se sobrecarga de agua. ¿Cuál es el punto o cuál es la lógica detrás de realizar esto? Hacemos dos cosas. Adelantar la cocción del vegetal para poder tener la textura al dente, así como que lo que andamos buscando es la fijación de la clorofila. Esto se llama shock térmico y lo que realiza es que fija los colores verdes de todos los productos verdes, así como la caratonina de la zanahoria. Vamos a poner el resto de ingredientes y terminar la cocción de los mismos. Al mismo tiempo, para aprovechar, vamos a poner en una cacerola de agua hirviendo, vamos a poner un huevo, que este huevo nos va a servir para la realización del huevo duro de la decoración. ¿Cuál es la condición del huevo duro? Agua ya en ebullición, agregamos por cada litro 50 centilitros de vinagre, que esto lo que nos va a ayudar es evitar que si hay una fuga dentro del huevo con la clara, esto lo que va a hacer es que va a evitar que se siga fugando y más bien va a realizar que coajule. Tenemos los vegetales ya cocidos, vamos a pasar a cortar nuestros encurtidos y realizar nuestro caldillo. El método de corte que andamos buscando realizar con esto es el mismo principio que venimos aplicando desde los anteriores, es siempre considerar que lo que vamos a picar vaya a ser consumido en un mordisco. Vamos a tomar. Y las pacallas, honestamente, a mí me gustan mucho como lucen así, ¿no? Realmente lo que podremos hacer es simplemente cortarlas desde la raíz, para que esta raíz también pueda picar un poquito más fina. Se separan ya en largos y esto puede funcionar, es muy similar como los cejotes. Los podemos romper en un rectángulo un poquito más pequeño para mantener lo que se llama la estética del platillo, ¿verdad? Que todos tienen un mismo corte y salen de un mismo largo y tamaño. Vamos a tomar nuestras aceitunas. Las aceitunas, al igual que el maíz, las vamos a cortar en pequeños rondeles, que son estos pequeños círculos, o si no, podemos también optar con partirlos en cuartos, partiéndolo a la mitad para luego tener cuartos. De esto, todos nuestros encurtidos traen un líquido en el cual viene suspendido. Este líquido que viene suspendido es una de las partes cruciales para la ejecutación de nuestro fiambre. ¿Por qué? Porque todo este líquido nosotros lo vamos a conservar. Todos estos son elementos ácidos que nos van a aportar tanto sabor al final, porque vienen estando macerándose con el vegetal que viene cubriendo por mucho tiempo. Vamos a pasar a un corte y al volver vamos a terminar nuestro caldillo. Entonces, en el primer bloque lo que realizamos fue hacer todos nuestros cortes correspondientes y preparar los vegetales, tanto de nuestros encurtidos como de nuestros vegetales crudos y adelantarles la cocción para poder iniciar el diablo. Ahora, lo que vamos a realizar es nuestro caldillo. Nuestro caldillo está compuesto de dos diferentes partes, que viene siendo una la parte ácida y luego otra que es una parte grasa. Entonces, la parte ácida vamos a tomar una cacerola del tamaño correspondiente o lo más alto posible y vamos a agregar el líquido que venía de nuestros encurtidos. Adicionalmente, vamos a agregar vinagre blanco y vamos a agregar, por último, vinagre de vino. Estos líquidos son extremadamente ácidos, como lo podemos ver. Acá lo que vamos a tomar como aromáticos va a ser nuestro laurel y tomillo. Entonces, acá esto se va a quedar hirviendo y mientras, para aprovechar nuestro tiempo, vamos a preparar la parte de grasa o la parte de cocina. Entonces, vamos a dejar esto aquí de algún lado y vamos a pasar con este magnífico y bellísimo mosaico de colores que tenemos acá, gracias a los productos Santa Lucía. Tenemos unos bellísimos, bellísimos chorizos chapines, así como copetín. Tenemos bastantes productos que están aquí a nuestra disposición que ellos van a hacer que este fiambre sea un éxito. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos realizar con todos estos? Segmentarlos, identificar cuáles vienen crudos y cuáles son cocidos. Entonces, los que vienen crudos vamos a tener que pasarlos por dos partes del proceso de cocción, que uno va a hacer por agua fría y romper hervor, para luego, posteriormente, hacer el proceso de cortado, si es necesario, y incorporarlo a nuestra parte de materia grasa, que tradicionalmente viene siendo fondo de pollo o consomé de pollo. ¿Cómo podemos cortar estos o qué es lo que realmente necesitamos hacer? Vamos a tomar una olla, inicialmente, y todos estos que son productos que todavía vienen crudos, los vamos a ubicar acá. Tenemos la longaniza, chorizo, vamos a poner estos y los vamos a cubrir con agua y los vamos a llevar a que rompan hervor. Esto va a pasar un proceso que se llama blanquear. Entonces, nuestra base del caldo puede ser tanto consomé o podemos comprar nuestros huesos de pollo y realizar un caldo de pollo base. Este caldo de pollo es el que vamos a utilizar para la segunda parte de la cocción de nuestras salchichas. Cuando nuestros embutidos ya llevan unos dos a tres minutos de haber roto el hervor, los vamos a recuperar y pasar a un recipiente. Entonces, apagamos nuestra estufa, los recuperamos, ven como todos se mantienen demasiado lindos y preciosos. Esta agua, honestamente, no la queremos utilizar. Por más de que se mire bastante tentador porque está bien colorida y bien bonita, pero honestamente, esta contiene ciertas impurezas y coágulos de proteína que no queremos. No es que los productos vengan contaminados, sino es simplemente por mera esterilación y proceso restaurado en cocina que se tiene que hacer el procedoso de limpiar. Entonces, ahora que ya tengo mis embutidos que fueron pasados por el proceso de blanqueado, así como mis otros embutidos que ya vienen por el proceso de cocción, voy a proceder a realizar el corte de todos. Entonces, como hemos hablado durante todo este tiempo, siempre todos los cortes pensados en realizarse para un tamaño de mordisco. Entonces, tomamos nuestro jamón canadiense, lo cortamos bien bonito a un lado. Tenemos el jamón de pechuga de pavo, que también lo cortamos bonito. Pueden ser cuadrados, podemos hacer rectángulos. Lo que nos gusta al final es, para la presentación, cómo lo visualicemos. Gracias entonces a los productos de Santa Lucía, que entonces tenemos toda la diferente variedad de embutidos necesarios para poder realizar un fiambre tradicional blanco de la mejor manera posible. Entonces, los cortamos todos bien bonitos. Estos tienen unos sabores ahumados bien deliciosos. Entonces, eso es lo que queremos transportar ahorita, que son todos estos elementos ápidos. Lo queremos transportar en el líquido. Entonces, la manera de poderlo transportar al líquido es haciéndolo despacio. Entonces, para poder hacerlo de una manera despacio y poder cargar nuestro caldillo de la mejor manera posible, aquí no necesitamos calor intenso, no necesitamos ebullición tan fuerte como lo venimos haciendo en el otro lado. Si no, aquí lo que necesitamos es temperatura media, media baja y simplemente dejar que el tiempo se encargue de unir estos. Este proceso químico se llama ósmosis, que es un proceso químico en el cual lo que vamos a buscar es que haya un intercambio dentro del líquido sobre los sólidos a través del tiempo y la temperatura. Entonces, esto nos va a dar un líquido extremadamente saborizado y eso es lo que se basa en hacer el caldillo. El caldillo entonces va a tener tanto parte de acidez de los vinagres que esto nos va a ayudar a cortar la grasa que recubre en el paladar mientras nosotros comemos y eso nos mantiene la posibilidad de poder comer tranquilamente porque entonces la grasa no recubre el paladar y no nos sentimos empalagados de manera rápida. Entonces, un fiambre es la búsqueda de un equilibrio constante entre la materia grasa y los elementos ácidos. Entonces, tenemos nuestra salchicha, nuestro copetín. Vamos a pasar por entonces nuestras salchichas embutidas ya cocidas de acá que entonces igual lo hacemos en unos ligeros cortes. Entonces, vamos a cortar todos estos. ¿Ok? Tenemos nuestra salchicha negra. Miren qué belleza, ¿no? Qué lindo. Tenemos acá los diferentes colores. Bastantes bonitos patrones. Entonces, a este punto vamos a nosotros en nuestra cacerola vamos a reunir nuestros embutidos. Todos nuestros embutidos los vamos a disponer acá. Lo vamos a llevar a la estufa. Vamos a agregar nuestro fondo de cocción. Esto es entonces caldo de pollo. Y entonces, desde temperatura fría lo vamos a volver a llevar a romper ebullición. Entonces, acá vamos a dar un tiempo de cocción aproximadamente de 20 a 35 minutos donde vamos a dejar que una temperatura después de romper el borde le bajamos la llama y vamos a dejar que empiece a contar el tiempo. En este tiempo es donde se va a realizar la infusión de los sabores. Nuestro caldo va a tomar un sabor mucho más fuerte porque todos estos que están aquí, estas carnes van a interactuar con el líquido y van a formar un caldo bastante fuerte. Entonces, la mezcla de estos dos es lo que va a conformar nuestro caldillo. Entonces, acompáñenme ahorita una vez hemos terminado de confeccionar estos para poder ensamblar nuestro fiambio blanco. Bienvenidos de vuelta a Cocina Caliente aquí en el Canal Antigua acompañados de estos deliciosos y maravillosos embutidos de Santa Lucía. Estamos preparando un fiambre blanco delicioso que ya estamos en nuestra última parte de nuestro desbloque para poder entonces empezar a nuestro armado de nuestro fiambre. Entonces, primero podemos observar nuestra bellísima y maravillosa paleta de colores que es lo que tenemos acá. Nuestras carnes que han sido ya previamente pochadas y cocidas y cortadas cada una a la medida para lo que queremos servir. Así como tenemos nuestros vegetales crudos que estos ya fueron cocidos y cocidos a la inglesa para que entonces tengan un poquito de sal ya se le elimine esa agua vegetal y esté más suave a la textura del mordisco. Por este lado tenemos acá nuestros vegetales encurtidos ya cortados también que con ellos lo que realizamos fue hacer unos cortes y conglomerar todos los ácidos en un solo recipiente reducirlo para poder tener una cantidad más concentrada de líquido así como acá tenemos el líquido de la cocción tanto del pollo que ya está desmenuzado como la cocción de nuestros embutidos por eso tiene este color tan característico que esto vino gracias a los colores y las especies que traen nuestros embutidos entonces llega la hora de nosotros poder empezar el proceso de nuestra propia maceración entonces la maceración se va a realizar con estos dos líquidos combinados vamos a entonces en un solo recipiente combinar todos nuestros ingredientes esto nosotros lo recomendamos hacer por lo menos unos dos a tres días previo antes de consumir el fiambre que es importante durante este tiempo la temperatura de almacenamiento es extremadamente importante por el líquido que tiene de origen animal ya que este contiene mucha proteína y entonces es el específico para la bacteria entonces queremos evitar que se nos arruine o el fiambre empiece a tomar un sabor rancio lo que tenemos que hacer es mantenerlo refrigerado siempre sacar lo que vamos a requerir y no dejarlo a temperatura ambiente por mucho tiempo al nosotros entonces dejarlo reposar por un suficiente tiempo lo que estamos favoreciendo ahí es el intercambio a través de la merveana permeable que como decíamos esto se llama osmosis y entonces vamos a tener una maravillosa y magnífica unión de sabores entonces acá tenemos todo lo que son nuestros vegetales acá entonces vamos a empezar a agregar nuestros embutidos ok a todo nuestro mix no miren que belleza y entonces esto vamos a remojar con los componentes del caldillo y lo vamos a dejar marinar macerar por aproximadamente de dos a tres días antes de empezar a consumir aquí entonces agregamos nuestro vinagre y agregamos nuestro fondo ok en este momento entonces lo que hacemos es remover bastante bien para realizar la correcta incorporación de sabores miren que belleza miren como se ven miran estos embutidos los colores que nos están ofreciendo tanto el chorizo negro así como entonces nuestros copetines nuestros verdes todo lo que nosotros ejecutamos a este punto es donde lo vamos a pasar a refrigerar y almacenar para el emplatado nosotros vamos a tomar tanto el huevo como el rábano y vamos a hacer un artículo lindo de decoración el huevo lo vamos a pelar y vamos a cortarlo en lascas para poder tener un lindo lindo color tanto blanco como rojo y vamos a hacer una rápida demostración de cómo se ejecuta el corte del nado entonces lo que vamos a hacer es retirar los dos extremos del rábano esto no lo vamos a necesitar con mucho cuidado y con un cuchillo lo que vamos a hacer es realizar dientes en los que vamos insertando nuestro cuchillo y retirando lo importante de estos dientes que vamos haciendo es haciéndolo en forma sesgada y siempre llegar hasta el otro extremo hay que hacer esto con mucho cuidado para evitar cortarse un cuchillo con filo es extremadamente necesario porque un cuchillo con filo le das dirección un cuchillo sin filo hay que meterle fuerza y la fuerza es lo que normalmente garantiza que haya un corte ¿por qué? porque tenemos que imprimir más fuerza de la que nosotros podemos controlar y esto después hace impredecible el recorrido del cuchillo y voilà tenemos acá nuestros rábanos para poder hacer nuestra decoración del exterior de nuestro fiambre ¿qué vamos a necesitar adicionalmente? vamos a necesitar nuestro queso seco para la decoración así como si queremos podemos obtener más de nuestros embutidos para hacer nuestra decoración entonces vamos a pasar a servir a montar entonces podemos presentarlo en un plato blanco plano así como lo tenemos luego vamos a entonces obtener si quieren un cucharón una espátula dependiendo de la cantidad de caldillo que nosotros vamos a querer vamos a poner todo esto de manera plana normalmente lo que hacemos es distribuirlo parejo para que se vea todo ¿ok? en este punto entonces acá vamos a entonces decidir hacer muy linda la distribución de los colores porque ya tenemos un lindo 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 paleta de colores inicial entonces acá vamos a iniciar poniendo colores por todo lado ¿ok? entonces esto nos permite ir haciendo un armado más bonito ¿ok? aprovechamos la forma si queremos poner un poquito de más para que nos dé un poquito de altura de aquí entonces vamos a poner esto el rábano vamos a decorar arriba con nuestro pollo desmenuzado también y por último vamos a ir poniendo lindos nuestros embutidos en la parte superficial para no olvidar de la delicia de estos embutidos Santa Lucía que es parte principal importantísima de nuestro fiambre ya que todo el sabor en toda parte del proceso se origina de nuestros embutidos son la parte principal y aquí en Cocina Caliente el día de hoy nos encargamos de hacer que sea lo máximo de sabor en este fiambre blanco que estamos realizando con estos embutidos Santa Lucía miren que bonitos colores estamos obteniendo ¿no? que como dicen todo entra por los ojos pues este tiene un atractivo visual bien particular ¿no? los embutidos nos aportan demasiada belleza simplemente que se vea bien llenito jugamos mucho con los colores acá y por último tratamos de no enfocar cubrir ligeramente con un poco de queso bien desde arriba así nosotros distribuimos bien la área de cobertura y tenemos entonces nuestro delicioso fiambre blanco con nuestros embutidos Santa Lucía que este embutido preparado lo pueden ordenar con Santa Lucía para ser entregado en la época de consumo de fiambre miren que bellas espero que hayan aprendido bastante que les haya gustado aquí en Cocina Caliente al realizar y ejecutar este fiambre blanco acompañados de embutidos Santa Lucía chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.